Oiga estuvo bueno Estuvo bueno el Renault no? Estuvo pero genial Estuvo bueno Bueno limpios ya saben Silencio de radio Estuvo bien, está listo Bien Bien, bien Se trata a la izquierda Tratando bien Oiga, está listo Estuvo aunta la izquierda Se trata la izquierda Está listo ¡Suscríbete! ¿Amarilla? ¡Uy, no! ¿Quién fue este? ¡Oh, papá! ¿O fue Wall-E? fue papá 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 hagámosle papá duro tira tira papá me cago en el universo me cago en el universo ¿V a ti? amarilla amarilla half-length back what's your line Tom right clear Me muevo a la izquierda No me piche piche Mamarilla Péguense, péguense Wally, wally Hágale Oh, pejo Papá Papá, viejo Oh, pero ¿quién es el que pega, Biomé? Esto es un déjà vu de la Copa Renault Hágale, hágale You've got one on your right Nowhere All clear On the right side All clear One night back Still one back Still one back Uy, hermano, está jodido Tiene jodida la dirección Eso es un suicida, hermano Right side Right side He's two legs behind you One leg behind No, 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 no ¿Qué pasa con esta? Con la flecha Con el triángulo No No fresco Todo bien Fui solo Fui solo Si me pegó Y en la parte más Fula Ni que era En la parte difícil Es que tengo La cabeza Como en la oficina Todavía Bueno Les va a ganar A todos ustedes Playos Dani vengo detrás Oof Watch left OK, clear He's two legs back Piano Tis 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Just set your own personal best lap, sit up. ¡Gracias! 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 ¡Haga el cambio cuando es! ¡Está sobre revolucionando hermano! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.